Bueno, el que también habló en las últimas horas fue el papá de Loan y también tuvo frases muy importantes, lo escuchamos. Su mamá dijo que en un momento el comisario Maciel les dijo que habían encontrado a Loan. ¿Usted se enteró de esto? ¿Sabe de esto? Porque también la justicia está investigando esto, si Maciel mintió para dilatar o demorar la búsqueda. Y sí, dijo, sí, lo encontraron, lo encontraron, dijo así. Y después esperábamos ahí, si era verdad, vino la ambulancia, vinieron todos y después salió que no era cierto. ¿Cuándo fue esto? ¿Qué momento? Y ahí empezaron de vuelta a la búsqueda. Y eso fue el día viernes. Y sí, como la... Viernes fue. Y sí, dijo, sí, dijo. Sí, lo encontraron, lo encontraron, dijo así. Y después esperábamos ahí, si era verdad, vino la ambulancia, vinieron todos y después salió que no era cierto. Bueno, ahí la frase respecto al comisario, diciendo, el comisario dijo que había aparecido y después al final era mentira, Ignacio. Sí, bueno, el comisario está en el ojo de la tormenta, Maciel. Porque además, Nacho, te cuento dos cosas. El comisario no solamente quedó muy mal parado en la causa del OAN, está acusado de encubrimiento agravado, que es una pena que puede tener hasta 10 años de prisión. Lo van a inhabilitar, una inhabilitación especial o de por vida. Tiene un sumario en el Ministerio de Seguridad de Corrientes, pero además, saltó a la palestra que Maciel tiene causas. Una causa iniciada por abuso sexual contra una mujer policía y otra causa por malos tratos al personal subalterno. Ayer, de hecho, yo se lo pregunté en este mismo lugar al ministro López, el ministro de Justicia, que vino enviado por el gobernador Valdés. Y bueno, no nos olvidemos que tanto los fiscales de instrucción como también la Policía Federal consideran que Maciel cumplió un rol clave en la causa del OAN. Porque con todas las maniobras que hizo, primero de decir que el nene se había perdido. Segundo, el tema de decir que estaba en un incendio y que no podía ir al campo. Tercero, la tía de LOAN dice que la citó a la una y media de la mañana en la comisaría, que cuando estaban en la comisaría escuchó una radio, una mujer policía que modulaba, de que habían encontrado un nene con vida en una tapera en el medio del campo. También quedó cuestionado con el tema de la posible colocación del botín como prueba falsa a tres kilómetros de la casa. Y después, todas las demoras habidas y por haber en un momento clave del inicio de la causa. Ignacio.